¡Hey! Aquí se os traiga en Hearthstone. Vamos a continuar con la munición de las ramas. Nos quedamos por los desafíos de clase. Y son de Druida y Pícaro. Druida juega contra la Gran Viuda. Pícaro con Mesa. Vamos a empezar por el Druida. ¡Malfurión! ¡Contra Gran Viuda Faerlina! Mis acólitos me sirven sin hacer preguntas. Protegeré los bosques. Parece que el mazo es... De los que te dan... A ver... Un poco una copia exacta de este beer. ¡Eh! Esa es buena para empezar. Fuera... Y... Fuera. A ver, es que nos toca. A ver, es que hay un flagelo para limpiar. A ver, es que hay un flagelo para limpiar. Vale. Y esto es un poco mía. Al comienzo del turno he restaurado toda la vida de este beer. No está buena para... Contrarle a este turn. ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Arrodillate ante mí, sabantija! ¡Ah! No me voy a hacer eso. Destruye todo lo de la birra y lo sostiene tan tonta. Todo significa también lo suyo. Supongo. Y ese para mí. Y luego con este... ¡Únete a mí! ¡En la muerte! ¡En la muerte! ¡Traed vuestros muertos! ¡Únete! ¡O muere! ¡Ey! ¡O ambas! ¡Ve y lucha, sabantija! ¡Ah! ¿Cómo hago esto yo? Y no sé si sería por esto. ¿Cómo por esto? Vamos a matar... Vamos a matar... Esta para que no robéis cartas. ¡Muero otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muero otra vez! ¡Muero otra vez! ¡Ahhh! ¡Estás en la vida! Yo que quiera tener el joven, va a sacar a plavocato todo el rato y va y le caen 4 taponazos. Mantengo hilo y se ve, supongo. Bueno, vamos a ver. Bueno. Y... Venga. Al menos ahora puedo suicidarlo. Ya verá, tío. Más que ahora lo dirá posible. Me sale el silencio, lo silencio. Esa no. Guay. Y ahora... Saca el resto. Y vamos a proteger. No, vamos a dejarlo así. El siguiente turno si tengo... Tengo 3. 5, 9... 10, 11, 12... 13, 14, 15. La verdad. Digo no. Bien, vamos a bajar con eso. 1 más 1 1 más 1 este este también y tu GG y me ha dado hace 1000 que destruye todo y le da un tal-2 eso es bueno para ver si tienes una épica que no pueden romper imagínate que te saca un Ragnarok y no tienes nada una saca y para afuera Ragnarok y ahora me toca contra el pícaro y me da esta la de devuelve a un espíritu todo solitario a tu mano cuando mueres este era de la que tenías 3 mientras te devolví a su un personaje cuidado con eso y 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